Bienvenidos una vez más a Furgon, vamos a continuarle Ok Ok, ¿qué estábamos? A ver, primero revisemos aquí Resistencia física Ok Creo que este los había terminado, ¿no? No Bueno, vamos a continuar con el juego porque Quiero avanzar Tengo ganas de avanzar Ah, claro Tengo que hacer exploración hacia atrás, bueno, posiblemente Ajá, bajé por ahí, ok, entonces Hay que hacer así Ok Proyecto Poseidón ahora Vale Ya ni siquiera estoy buscando los cuartos secretos Uy, aguantó la escopeta, no manches Aquí ya no traigo Ya no traigo la escopeta Es cierto, traigo la Traigo el revólver legendario, se me ve olvidado Quien tiene más daño que el Ahí, no llegué Lo olvidé por completo Lo olvidé por completo Ok Ok Voy a aprovechar y curarme cada que pueda Unos élites Mejor en la cura Mejor en la cura Excelente Así que lo tengo que dejar apretado, se me olvida La costumbre Uh, eso tiene cara de jefe Muy bien Oh Bien Demasiados cadáveres Qué triste Bueno Uh, qué era eso Uh, un arco épico Infligir atadura Infligir freno Uh, se ve mucho más sofisticada esa armadura Por el momento no creo que sea mejor que mi armadura legendaria Oh Existencia física Oh, los diseños nuevos están muy chidos Ah, pero hasta que no encuentro unas dagas bien chidas No Oh, escopeta Ay, 42 What Damn Si no hay Más por acá, ¿verdad? No Ok Yeah Ja Me pegó el chiquito Chale Uh, lanza épica Wow Me gustan los diseños de esta zona de las armas Ok Muere No Muy bien Sencillito Tengo que saltar desde acá Porque si no, no llego Momento Está grabando mi voz Sí, está grabando mi voz Bien Ja, ja, ja Se me olvidó revisar antes de empezar hoy Ah, sí llego Ok Está muy chido el arte de esta zona, eh Oscuro, pero Creepy, pero nada exagerado Están cerrados Tengo que encontrar otro camino alrededor Hmm Ok, ah Oh Bien Nuestro ejército de inquisidores crece cada día Pero el proceso de transformación aún es ineficiente Pocos candidatos superan el extenuante Galvario Admito que a mí también me es difícil superar la prueba Incluso en la plenitud de mi vida No obstante, deberemos innovar si queremos rotar las fuerzas de Asbel Es como es nuestro deber Ya hemos perdido demasiados inocentes Bueno Sigamos Me gusta mucho de estos juegos es que hay una cantidad absurda de movilidad Ok No puedo subir ahí Ah, bueno Subiré desde aquí Ah, con eso puedo regresar Vale, vale Ah Nada, nada Al menos nada que se vea Ok No hay nada más centrado por abajo, ¿verdad? No Quiero seguir por aquí arriba Uh, una nueva habilidad Aquí hay habilidad para disparar un rayo letal Las habilidades de combate se recargan Ah, sí, sí, sí Ok, momento Vale Ah Pues tengo que regresar porque tengo que activar esa mejora para el... Para la cura Entonces Hay que volver Ir con la taumaturga Activar lo que tenga que activar y volver hacia acá Y obviamente revisar mi inventeré porque no quiero que me pase lo de otra vez de estar lleno de... De cosas Ah, ok ¿Qué quiero? Infligir parálisis recuperados de salud No tengo nada Mientras cada vez de recuperación Inflige parálisis enemigos cercanos No Ante la relación de plaga Mientras cada vez de recuperación Inflige plaga enemigos cercanos O sea, inútil completamente esto ¿Yo para qué quiero esto? Yo normalmente solo me curo cuando ya estoy en punto seguro No puedo dar esta mejora nada más, ¿verdad? Parálisis, yo creo que plaga Yo creo que plaga Ya, a ver Aumenta la conexión de recuperación Claro que sí Vámonos Ah, sí, vamos Aquí No, a ver qué tiene Provecho de retroceder Daño con sobrecarga activa Aumenta la acción que es vestida Provecho de retroceder Ok, este Ah Carga explosiva Daño de Nova No sé Velocidad de recarga de vestida Provecho de refrigir freno Mueh Setenta y dos Estas cosas no van a superar Esa armadura que me dieron Casi al final del capítulo anterior Sí, fuera Y esto es que todavía no, ¿verdad? Resistencia física Fuera, fuera Ya estoy en una zona Que me den un mejor anillo Sigo teniendo el anillo de primer nivel Entonces No está muy chido eso Necesito que me den buen loot Y probablemente tenga que hacer algunas rondas de De los retos para subir mis gemas azules Ah, ¿cómo se supone que baje? Oh Oh Ah Haciendo así Ok Muy bien Digo Puse el La mejora de plaga Pero la verdad es que no la No la activé Entonces Nah Uh Una metralleta Un arma de rayos Creo que es un arma de rayos, ¿no? Parecía más un arma de rayos No sabía que había Tumbas que se podían romper ¿Qué hace aquí uno de estos? ¿Te estás quejando del olor? ¿Qué clase de inquilidora eres? De las que se queja del olor ¡Ja, ja, ja! ¿Qué demonios hacen estos enemigos aquí? Ah ¿Puedes dispararle? Gracias Por un momento creí que ahí había Cuarto secreto Ah, unos élites Pero dispararle Por dios What? Oh Y una armadura legendaria De Nueva generación Me lleva Salud más Dice Tengo que buscar Porcentaje Resistencia Al daño progresivo Daño de réplica Holy crap Velocidad de recarga De embestida Daño de embestida Daño de... Un embestida Carga explosiva Maldita sea Estas ya Para que las quiero Si tengo una mejor Oh, adaña Eh, no me interesa Las habilidades de Nova Bueno, una espada más Para más dinero ¿Hola? 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 Por dios Dispárale No tengo todavía Carga Ahora sí Me muere Ah Dije, muere Yo también necesito Algo mejor Que mis dagas Y que me hagas Sentir cómodo Con que lo utilizo Porque Ahí tengo la lanza Pero la lanza Se me hace demasiado Incómoda Ok Por ahí está cerrado Muy bien Muy bien Primera puerta abierta No he fijado No he fijado que estaban saliendo de ahí Ok Ok Tengo que caminar Y correr para allá Vale, entiendo ¿Por qué desde lejos Si les disparas? Pero hay unos que están bien cerca Y que no les disparas ¿Qué te sucede? Creo que tengo que llegar ¿No? Ok ¿Y si reviso Por abajo Primero Ah Nada Je Ya ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Creo que tenía que ser así Jeje Uh Ahí arriba Parece haber algo Ok ¿Y abrirla del otro lado? Uh Baliza Ok Esa armadura La quiero reforjar ¿Dónde Tenemos menos coste De reforja? Tenemos dos nuevas Corta de estancia Es activado Medio informe De regular en el cementerio De las fuerzas Acercaras De tal De la venta 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 Necesitamos alguien Con experiencia No puedo atacar A corta distancia Suena interesante Combate Amenaza Enfrentamiento Enfrentamiento Las tropas No hay En un pasadizo No sabemos Si seguro Ve allí Asegurte Que nuestras tropas Puedan pasar Pues vamos a ver Tengo que matar Muchos enemigos Pero muchísimos Enemigos Malditos Muere Adiós Lo siento Lo siento Muérense Rápido Ven a mí Hmm ¿Dónde hay más enemigos? Ah No ¿Qué onda? Ay Entendí Tenía que hacer así Vaya Más complicado De lo que creía Muere 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 Muéranse No, no, no No te vayas Para abajo Maldito Cree que se alcanzaba El otro No sé que sea Me faltan Un 51 enemigos Es un buen Ah Corre No me fijé No me fijé Que era una torreta Y me comí Todo su daño Encontré Ese tipo De enemigos Cuando Extraño Mi escopeta Uy Una lanza Bajándolo Alcanzo Porque está Del otro lado De la pared Claro Vale Muy bien Rápido ¿Cuántos me faltan? 56 36 Todavía Ya Dem Montones De cosas Que me soltaron Ah Maldición Si No tengo tiempo Para Matarlos De forma Especial A todos Corre Corre Muy bien Dame Mátalo 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 No voy a lograrlo Está muy difícil Me faltan 22 segundos Lo veo Muy difícil Pero Mátalos No Muéranse Todos No Ya casi Nada Ya valió Que mal Me fallo Ahí Vamos Un intento Más Ya sé Lo que tengo Que hacer Yo no tengo Bales Uh Dos Drops Que bien Hola Muéranse Malditos Élites Uh Un anillo Tal vez Son de los Anillos Blancos No Yo quiero De los Otros Dame Muy bien Muy bien Muere Maldita No seas Muere Dame eso Párale Me va a tomar Más tiempo Volver por ese Reloj Que en lo que Lo Que lo que Voy a ganar Ya Ay Se me pasa Por no fijarme Vale El hecho De que ahora No me haya Perdido Me va a ahorrar Mucho tiempo Muéranse Ah Claro No debe haberlo Saltado Ven aquí Maldito Enano Ups Ok Aprovecharé Para curar Muere No era la idea Matarla aquí abajo Pero bueno Muere Este es sencilla Y aquí viene lo complicado Los élites Ya Muy bien Bien ejecutado Muere Uy Cuidado con la torreta Muy bien Uy Que buen Tacleo No manches Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué buena reacción Ahí porque Se me hubiera caído De nuevo En los picos Oh Un momento En ese tiempo Ah 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 Up Muere Muere Oh 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 Si llegué Creí que no llegaba Opa No vi que era eso Pero me lo llevo Ahí Bueno Bueno Nos vamos muy bien De tiempo Aún así Vale Dame Uh Un anillo Pero disparalo Los de abajo Ah Sigo yendo Muy lento Nah No voy a poder Otra vez Nah Otra vez Qué mal No No tengo la suficiente fuerza Para hacer esto Son demasiados enemigos Bueno Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Gente Ya saben Como siempre Déjenme un comentario ¿Qué les pareció? Una cosa Si les gustó Nos vemos en el próximo capítulo De Forgón Corte